adultos mayores, el cuidado de nuestros pueblos originarios, de la población, de los poblanos en el exterior, de nuestros niños, de la población con discapacidad. Y sí, el amor a pueblas significa entender que los animales sintientes no son mercancías. Quien quiera hacerse de un animal sintiente debe de estar consciente de que no es un juguete y de que no pasando el cumpleaños lo van a sacar a la calle. Vamos a ser escritos con la compraventa de animales sintientes.